Tres mujeres se reúnen después de años de no verse, y en medio de naranjales y viñedos en Portugal, evocan el recuerdo de su amistad. Todo sobre nosotras es la más reciente novela de la escritora Mónica Lavín. Este libro es una reunión, es un viaje que hacen amigas para encontrar. Son amigas que han sido amigas de la escuela secundaria, prepa, y se reúnen, ya tienen 60 años, pero ya reunidas, evocan a esas amigas que fueron, a esas amigas que en algún punto decidieron que iban a estudiar, pero que además hicieron todas estas transgresiones, a lo mejor algunas las hicieron, algunas no, algunas se las confesaron en los años adolescentes, y que unas se han dejado de ver, otras no, se reúnen y entonces harán un recorrido por el tiempo que les tocó vivir. Una parte importante de la historia se desarrolla a partir del temblor del 85, y cómo este suceso afectó la vida de las protagonistas, un evento importante para la misma autora. El temblor del 85 es el gran hito en mi vida, y yo creo que en la vida de muchos, que en cierto momento y en cierto lugar nos tocó vivirlo de manera más dramática, pero aún los que no lo hayan vivido de manera dramática, yo creo que el temblor del 85 nos reveló una vulnerabilidad a los que vivimos en la Ciudad de México, a la vez que una vulnerabilidad, una solidaridad, que de la cual ya se ha hablado mucho, sacó nuestro deseo de acompañarnos. Estas mujeres se están acompañando. Yo vivía en la colonia Juárez, en el sismo del 85. Yo estaba embarazada de mi primera hija, que nació nueve días después, pero yo pensé que me moría. Es la única vez que he sentido la muerte cerca y que me hizo ser una distinta a partir de eso. Yo por eso digo que soy sobreviviente del 85, y el tema, el sismo, tenía que estar en algún lado elaborado. Para Mónica Lavín, este libro fue la oportunidad de plasmar la voz y la música de una generación, la suya. En este sentido de que es la música de una generación, pero es la condición humana, sobre todo aquello que nos aqueja a lo largo de la vida, nuestros sueños, nuestras fragilidades, nuestros deseos. Es un tema incluso de la relación con el cuerpo a través del tiempo, de estas mujeres. ¿Qué es tener 60 años? ¿Cómo se vive en un cuerpo de 60 años? Con una cabeza que puede tener muchas edades, ¿no? Y el cuerpo también, porque también guarda memoria. Pero creo que sí hay un momento en que en su conversación dicen la juventud está sobrevalorada. Es una conclusión a la que de pronto llegan, porque hay una actitud vital en ellas y porque no sabían cómo iban a ser cuando llegaran a esa edad y están tratando de ver qué somos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!